Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, TF1, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque, como sabemos, este es el reto del piloto británico Lando Norris, porque tiene 52 puntos en 6 competencias para destronar al neerlandés, el actual tricampeo mundial Max Verstappen, y bueno, lo que hace algunas competencias parecía algo imposible, hoy se torna como un objetivo real, que no por ello sea fácil, y bueno, y todo hace indicar, ya que Verstappen no ganará su cuarto campeonato mundial este año, y todo hace indicar que el campeón será Lando Norris, y que el campeón será McLaren, tanto en pilotos como constructores por primera vez desde la temporada 1998 con Mika Hakkinen, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ya está afrontando su recta final de temporada con 4 competencias, en lo que es su segunda gira en América, y 2 en el Golfo Pérsico para terminar la actual temporada, y bueno, 6 grandes premios con la particularidad de tener aparte 3 competencias con formato sprint, y bueno, dicho de otro modo, la posibilidad de ganar un máximo de 182 puntos, vueltas rápidas incluidas, las matemáticas aseguran que existen 7 pilotos que podrían todavía ser campeones, y bueno, la lógica dicta que esto es una lucha entre dos, entre el neerlandés Max Verstappen y el británico Lando Norris, y bueno, 52 puntos de diferencia entre los dos, con por el momento un empate beneficiado al piloto nelandés que ganó 7 competencias por las 3 del piloto británico, y bueno, 52 que podrían ser 42 si en Hungría y en Italia se hubieran tomado distintas decisiones, aunque en defensa el equipo McLaren era más que complicado vaticinar que el campeonato mundial era la verdad una una opción, y bueno y es que el ser, el humano y es que el ser humano es ambicioso e inconformista McLaren aseguraba que su objetivo era el campeonato mundial de constructores, y bueno pero una vez que parece que ya no cuenta con rival para este objetivo todas las miradas se centran en el campeonato piloto aquel que se, que aseguraron ignorar, y bueno, 6 competencias por delante, curioso número, porque fueron 6 las las competencias en la que se disputó desde el bajón de rendimiento del equipo Red Bull Racing desde que el bajón de rendimiento del equipo Red Bull Racing comenzara a ser más que evidente, decir desde el Gran Premio Hungrí, bueno, la famosa competencia en la que Max Verstappen apenas pudo superar la quinta posición, y gracias en el equipo McLaren era noticia no por el doblete, sino porque Oscar Piastri le habría ganado la competencia al británico Lando Norris, y bueno desde desde aquel entonces Lando ya sumó 108 puntos irónicamente no es el que más sumó, porque Oscar Piastri ya tiene 113 dentro del mismo periodo y bueno, con 95 se queda el Monegasco Chas Leclerc y Max Verstappen va Max Verstappen únicamente con 78 y bueno y es que el piloto oficial de Red Bull Racing parece tener la fortuna de su lado si es que el hecho de que Lando Norris no tenga una contancia aplastante con escudería Ferrari y Mercedes inmiscuyéndose la lucha se le puede llamar suerte y bueno la aritmética afirma que con la misma progresión de las de las recientes 60 competencias el mundial se cantaría del lado de Max Verstappen con 409 puntos con por ciento no 387 de Lando Norris y bueno 22 puntos de diferencia pero es que existen ya tres competencias al sprint por el camino y bueno tres hipotéticas tres hipotéticos triunfos que sumarían con 24 puntos y bueno el equipo McLaren ya está en la nube habría que irse bastante atrás en el tiempo para encontrar una victoria bastante aplastante como la de Lando Norris en Singapur y bueno en estos instantes se siente siente que no tienen rival pero no depende de ellos sino que de que el conjunto domiciliar de Milton Keynes o sea Red Bull Racing siente que una falla y bueno y el rendimiento del equipo de las bebidas energéticas es una incógnita tan pronto pasar de ser el cuarto conjunto como en Monza a que Max Verstappen haga una locura y cruce la meta en la segunda posición como en los grandes en los recientes grandes premios de Sandborg y Singapur y bueno pero en el equipo Michelardo Milton Keynes son conscientes de que el más mínimo tropiezo decantaría la balanza hacia el primer campeonato mundial de Lando Norris y bueno en la Fórmula 1 son muchos los casos de remontada en la mente del fanático español está grabada por ejemplo la de la del finés Kimi Raikkonen en la temporada 2007 y bueno pero quizá esta temporada se pueda semejar mucho más a la de 2009 cuando el por aquel entonces conjunto Brown GP sorprendió con un coche con doble difursor que permitió que permitió al británico Jenson Button ganar seis de las siete primeras competencias dándole por sentenciado el campeonato mundial y bueno recordemos que Brown GP es hasta el momento el primer y único conjunto de Fórmula 1 que fue campeón tanto en pilotos como en constructores y bueno o sea tanto que fue lo que quería decir es que recordemos que Brown GP es el primer y único conjunto que ha sido campeón en la Fórmula 1 tanto de pilotos como de constructores en el mismo año su debut y bueno lo que el fanático quizá no sabía que el resto de los conjuntos no se iban a quedar sin evolucionar y es que el primer y es que el equipo capitaneado por Ross Fraun por aquel entonces no tenía presupuesto no poseía presupuesto para plantar caras y bueno así que desde la octava competencia del año fue una sangría a punto para Jenson Button que veía como luego de sumar sesenta sesenta y ocho puntos setenta posibles apenas juntaría veintisiete las diez siguientes competencias y bueno y en este caso un mundial a diecisiete competencias y es que y que el máximo contrincante fuese un inexperto Sebastián Betel que hizo que Jenson Button se va a hacer campeón a tu mundial y bueno en 2024 todo esto puede ser diferente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao